¿Qué onda? ¿Qué onda mis amigos de FUT TOP? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren de lo mejor. Traemos el análisis y pronóstico del encuentro entre Mazatlán contra el equipo de América. Partido correspondiente a la jornada número 12 de nuestra poderosa Liga MX. Este partido se llevará a cabo el día viernes 6 de octubre a las 21 horas y será transmitido por TV Azteca, Fox Sport y Fox Premium, mis crack. Y antes de dar nuestro análisis y pronóstico de este gran partido, mis top, los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario que nos apoyarían muchísimo. También queremos mencionarles que estamos muy emocionados porque este viernes vamos a estar en el encuentro entre Mazatlán contra el equipo de la América. Vamos a vivir esa experiencia y les vamos a traer la video de reacción desde el estadio. Entonces suscríbanse para que estén al pendiente del video, mis crack. Y ahora sí, mis crack, nos vamos con el análisis y pronóstico de este gran partido entre Mazatlán contra el equipo de la América. Mis top, el América es el super líder de la competencia de esta apertura 2023. Actualmente tiene 24 puntos y viene de una racha espectacular que no conoce lo que es la derrota en tres meses, mis crack. Los comandados por André Yardín y mis crack están jugando muy bien a la pelota tanto de local como de visita. El América ya encontró un equilibrio tanto en la ofensiva como en la defensiva. Hay que recordar que este América sufría mucho en la cuestión defensiva. Existía siempre esa sensación de que cada vez que llegaba el equipo rival a la portería de la América decíamos nos van a clavar. Y cuántos partidos no se perdieron o cuántos partidos no se empataban por la cuestión defensiva y ya esa sensación definitivamente ha cambiado muchísimo, mis crack. Definitivamente, mis crack, el América es amplio favorito ante el equipo de Mazatlán en calidad de visita. El equipo de Mazatlán viene de perder a su mejor jugador que es Benedetti que la jornada anterior ante el equipo de Tigres sufrió una rotura de ligamento cruzado. Entonces tiene una baja muy significativa el equipo de Mazatlán y va a ser muy complicado competirle a este América que es el super líder, mis top. Sumando a esto que les menciono, mis crack, el equipo de Mazatlán no está muy bien actualmente en esta apertura 2023, está en la posición número 15 con 11 puntos nada más. Entonces yo considero que el América se va a llevar este encuentro en calidad de visita ante el equipo de Mazatlán, mis crack. Y así es como llegamos al final de este análisis y pronóstico de este gran partido entre Mazatlán contra el equipo de América, mis top. Los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario que nos apoyarían muchísimo, mis crack.